Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms la continuación del episodio anterior donde conseguimos el disfraz de ropa cómoda de jazmín y completamos la misión, la primera misión que nos da una ficha para Vanélope que es una lámpara del genio y también conseguimos la atracción Sloth Race ¡Gracias! 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 Para cumplir esta misión del evento precisábamos subir a Ralph a nivel 6 y yo ya tenía todas las fichas prontas para poder subirlo de nivel solo tenía que esperar 2 horas que era lo que demoraba acá les dejo los requisitos que se precisan para subirlo a nivel 7 y además por subirlo a nivel 6 nos sale una nueva misión que es secundaria no es parte de las misiones principales del evento ¡Gracias! 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 Enviamos a Ralph a cumplir la misión del evento Tarea Ir Sloth Race de 6 horas y mientras aprovechamos a enviar a otros personajes a cumplir misiones secundarias que me habían aparecido por ejemplo de Shank por subirla a nivel 2 ahí estaba la misión que decía envía Shank a tarea animación y al terminar de cumplir esa misión nos decía esto ¡Gracias! 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 También enviamos a Félix a cumplir la primera misión secundaria que aparecía cuando le dábamos la bienvenida que decía envía Félix a tarea construir demoraba 2 horas y al terminar decía esto ¡Gracias! 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 También aproveché a subir a Shank a nivel 4 no me lo pedía todavía para ninguna misión pero bueno quise hacerlo mientras seguía Ralph cumpliendo su misión y por subirla al nivel 4 nos aparecía una nueva misión secundaria que no es parte de los objetivos del evento ¡Gracias! ¡Gracias! Y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ya la tenemos en nuestro parque nos aparece el tic en verde y pasa directamente a la siguiente misión que es conseguir el disfraz de ropa cómoda. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.